Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy nos vamos a referir a un artículo que se publica en la BBC de Londres, la carrera por producir carne artificial y cómo puede cambiar la forma en la que comemos. Todos sabemos que cada vez el futuro está más cerca, porque un grupo de científicos británicos de la Universidad de Bath en Inglaterra se ha marcado como misión producir carne cultivada en laboratorio. Si logran reproducir el proceso a escala industrial, los amantes de la carne podrían comerse un trozo de tocino sin que ningún animal haya tenido que ser sacrificado. Los productos cárnicos de laboratorio aún no están a la venta, aunque una compañía estadounidense, Jots, ha dicho que sus nuggets de pollo cultivado a partir de células extraídas de pluma de pollo vivo pronto estará en algunos restaurantes. Acuérdense que hicimos un comentario al respecto. La doctora Marianne Ellis, ingeniera química de la Universidad de Bath, cree que la carne cultivada en laboratorio es una fuente de proteína alternativa para alimentar al mundo. También están trabajando, es necesario tomar una muestra del tejido del cerdo, aislar las células madre para cultivar otras nuevas y después ponerlas en un bioreactor y de esta forma pueden expandirse de forma masiva, explica el estudiante de posgrado Nick Shorten de la Universidad de Anzberg Street en Gales. Esto lo queremos señalar porque cada día se acerca más el momento en que se estarán presentando alternativas a la producción pecuaria y el tema de las carnes es sumamente importante. Y esto a propósito de que también sale una noticia de que la cadena de hamburguesas Burger King y la empresa multinacional Nestlé, ambas parece al mismo tiempo están lanzando unas hamburguesas vegetarianas con carnes hechas a partir de la soya. En San Luis, Estados Unidos, Burger King ya está ofreciendo esta hamburguesa a base de una carne sintética partiendo de la soya y está haciendo las pruebas y es muy probable que si tiene buena aceptación en los próximos días estará brindándola en todos sus restaurantes de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, y rara coincidencia, la cadena alimentaria Nestlé, que es la más grande del mundo, está lanzando en Bélgica una hamburguesa también de soya. Por lo que nosotros queremos llamar la atención del sector productor agropecuario de la República Dominicana y el mundo para que estemos atentos a que estas son posibilidades. Cada día habrá más desarrollos tecnológicos, más capacidades científicas en producir a partir de cualquier elemento de biotecnología, las cosas que a nosotros nos cuesta tanto trabajo lograr. Lo que implica que el sector productor agropecuario debe estar atento a que las necesidades de la humanidad, una población global que crece vertiginosamente, tendrá que tener respuestas también al nivel de lo que es este crecimiento. Así que nosotros lo que hemos querido mostrarles a ustedes en qué anda el sector científico a nivel global produciendo las cosas que la humanidad demanda y que nosotros debemos conocer.